Medusa Medusa Fue mi gran pecado que él me haya desnudado arrancándome la luz con la boca Ella viendo que yo era bonita se puso en mi contra Y grité Su castigo me volvió peligrosa Cascades, venenos, serpientes, mazorra que loca Y los hombres que me ven se ponen duros Encantada y poderosa bailo entre las rocas y así yo los pongo a girar Encantada y misteriosa, brava y orgullosa Y así yo los pongo a girar Medusa 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 Soy secreción Y grité Su castigo me volvió peligrosa Cascades, venenos, serpientes, mazorra que loca Encantada y poderosa Y así yo los pongo a girar Encantada y misteriosa, brava y orgullosa y así yo los pongo a girar Medusa 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 Es de toda la gente que no me ve de frente Medusa 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 Es de toda la gente que no me ve de frente Medusa 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 Es de toda la gente que no me ve de frente